Recuerdo que hace cuatro años cuando Rodolfo Suárez se planteó la campaña, lo hizo muy fuertemente desde la minería y no se pudo. También cada vez que hablamos de la economía se habla de cambiar la matriz productiva. ¿Se puede hacer minería, se lo pregunto a Bernardo, a Farid, desde la sustentabilidad, digo, cuidando el medio ambiente? Es una pregunta recurrente y ha sido más de 16 años desde creada una ley bastante compleja y a mi entender controvertida y mal estructurada y hasta mal interpretada, pero partamos de los ejemplos. O sea, tenemos provincias que han podido desarrollar minería vecinas nuestras, países vecinos nuestros y países lejanos que han desarrollado minería en forma sostenible. Aquí tenés dos frentes, ¿no? Por un lado, el uso del agua, la minería secante se dice, ¿no? También está planteado como una consigna de batalla. Y lo otro, además de lo secante, digamos porque utilizaría mucha agua, es contaminante. Entonces, lo que hace falta es un control que garantice todas las prácticas que nos den la seguridad de que no va a pasar ni una cosa ni la otra. Esa creo que es la respuesta en definitiva que tienen que dar, ¿no? Se ha dado muchas veces y realmente hemos tenido desde la Cámara especialmente poco eco y hemos logrado el mayor efecto ha sido lograr el miedo y esas palabras contaminación o desecación. Y hay que, para mí, encarar esta disyuntiva con trabajo y estudios. O sea, Mendoza hace rato que se miente respecto a cómo maneja el agua, la maneja muy mal. Hacemos una fiesta hermosa de fin de año en la cual hay un culto al agua y hay una cultura del agua en gran parte de los mendocinos, pero todavía no la cuidamos. Y el 80% de esa agua está mal manejada y es el mayor usuario, el mayor opositor a la actividad. Bueno, hay que decir que apenas asumió el gobernador Rolfo Suárez, planteó una revisión de la 7722, terminó eso en un río, en una polémica. Y lo prometió incluso antes de la campaña. Y lo había prometido tal cual. También a Nabel Fernández Agasti. Totalmente. Bueno, tenemos justamente los dichos del gobernador que se refirió justamente a la 7722. Primero tenemos una barrida y después vamos con los dichos del gobernador. Bien, deportes en el recuerdo. Nosotros tenemos, nos gusta ir un poquito por la tecnología futbolera, ¿no? Y ahí lo tenemos de vuelta recuperando la discusión, el debate por la 7722 al gobernador Rodolfo Suárez. El miedo, el miedo que hubo intencionalmente, maliciosamente en la sociedad, una campaña de miedo es más fácil que una campaña seria. Estaba pasando lo de Chile, los disturbios de Chile, todo lo que ocurría. Y bueno, fue un clic que la gente pensó que iba a abrir una canilla y iba a salir sanuro. Algo totalmente irracional. Van a ocurrir estos hitos que están ocurriendo y que la gente tiene que empezar a ver los beneficios y que las cosas se puedan hacer bien. En un momento, me acuerdo de una reunión con las reinas de la Vendimia. Las reinas de la Vendimia, después que me escuchaban, decían, la verdad que el gobernador tiene razón, pero usted y a lo mejor su equipo va a gobernar cuatro años. Después si viene otro y los controles no son los controles y no son serios para gobernar. O sea, la gente tenía muchas cuestiones en la cabeza, pero sí le aseguro en lo personal que el 5 o 6 de enero estaba en el patio de mi casa y estaba destruido. Claro. Bueno, ahí muy franco, ¿no? Muy franco, claro. Sí, totalmente. Y haciendo un pasaje también de algunas preguntas y poniendo en la figura de las reinas como al pueblo, también preguntando, ¿no? ¿Cómo sigue la cosa más allá de lo que pasó? Fue una poblada importante. Farid, y desde tu visión, ¿cómo ves esto de miraría si miraría o no? Te lo pregunto porque Farid, bueno, es uno de los cofundadores de Reciclar, una empresa que trabaja en el reciclado de residuos electrónicos. En una forma de descontaminar. Descontaminar y que cuida mucho el ambiente. Este año recibieron casi 75 mil kilos de residuos. Entonces, con ese compromiso, ¿cómo ves esta posibilidad? No, es más, justamente el tema del residuo electrónico en sí, nosotros llamamos y hacemos una actividad que es la minería inversa. Justamente, yo siempre digo que el único animal que extrae recursos naturales o utiliza recursos naturales para extraer metales preciosos, somos nosotros y después lo volvemos a tirar a los vertederos a cielo abierto. Yo acá que le sumo también, creo que tenemos que empezar a pensar en una economía circular, en una economía que no es la extractiva, sino una economía regenerativa. Sí soy consciente que, a ver, no podemos pasar de una a la otra, de un día para el otro, y esto tiene que ser un cambio que se tiene que ir dando progresivamente y empezar a pensar en reemplazar elementos y creo que la tecnología, de alguna manera, también nos va acompañando y nos va llevando a ese cambio. ¿Un ejemplo? Un ejemplo puede ser, por ejemplo, volver a utilizar, mirá lo que te voy a decir, y acá es donde yo hablo que la economía circular es volver a lo primitivo de alguna manera y es como que uno dice, usar más las bicicletas es una forma de descontaminar o generar una huella menor de carbono, porque acá también viene el tema de que hablamos de los autos eléctricos y vamos a decir, y empezamos a usar litio, y cómo usamos el litio, cómo lo vamos sacando, y ahí empiezan las discusiones entre unos y otros sobre si estamos aduando o no estamos aduando el medio ambiente, pero creo que otro ejemplo es el consumo consciente que hablábamos anteriormente, es decir, che, ¿puedo irme en el auto yo solo? ¿Cuántos autos tengo en mi casa? Si tengo la posibilidad de tener varios autos o no, pero utilizar los medios públicos... Hay muchos países que se comparten los autos entre dos o tres personas del mismo barrio que van a un punto cercano y se van distribuyendo en el camino. Claro, si vos mirás Europa, si tenés la posibilidad de ir viendo cómo esos modelos de economía tradicional están cambiando hacia una economía más circular, es de alguna manera la colaboración, cómo yo puedo utilizar los medios públicos, tratar de desarrollar en esa parte, entonces desde las políticas públicas también es trabajar sobre eso, y creo que también van a aparecer y siguen apareciendo distintos emprendimientos o formas de poder trabajar. Nuestra idea, y acá en el foro, volviendo un poco a lo del foro, son cómo con la innovación yo puedo empezar a generar cambios paradigmáticos o cómo también podemos hablar de hacer un mismo proceso de una manera distinta, eso también es una forma de innovar. Bueno, frente a la seguridad, Bernardo, frente a la seguridad de que las montañas de Mendoza tienen oro, lo tienen, tienen litio, lo tienen, ¿cómo avanzar? Tienen mucho cobre. Y cobre, ¿no? Claro. Especialmente. Acá, vecinos de los chilenos, que son fuertes. Claro. Pero puede haber, puede haber, puede haber, y oro también, ¿no es cierto? Sí, 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 tenemos las minas de Paramillos que muestran ese oro y hay muchas mineralizaciones que van acompañadas, cobre y oro. Claro, ¿cómo hacer para que, bueno, hay una voracidad, ¿no es cierto? Obviamente, corporativa, mundial, que, bueno, busca oro, que quiere sacar, no sé, históricamente el estigma de Barry Gold y toda esa historia. ¿Cómo hacer para que, bueno, eso se pueda sacar sin que cause un gran daño y que se pueda distribuir en el pueblo, ¿no? Bien, ahí tenés otro, otro gran, además del miedo, es la mala información, la noticia falsa. O sea, todos hemos tomado a Barrick o a una empresa como el estigma de lo que no hay que hacer. Pero vuelvo a la pregunta y acá en Mendoza pongo una industria muy hermana o prima de la minería que es el petróleo. Y desarrollamos una destilería inmediatamente al lado del río y utilizamos gran parte de esa agua para, pasa por toda esa destilería, todo un trabajo industrial y no le tenemos miedo. Se hace ácido sulfúrico en nuestra destilería. ¿Saben ustedes que se hace al lado del río ácido sulfúrico? Porque al sacar el azufre vos generás un ácido y no... Pero está aceptada, tiene licencia social histórica. Perfecto. No lo que es el petróleo. Esa es la cuestión. O sea, una industria con ciertos controles, con estrictos controles, con una historia muy larga, logra ser aceptada. Y la otra, le seguimos largando formas de miedo que todavía no tomamos. Bueno, el desarrollo hoy de San Juan o de Santa Cruz, Santa Cruz tiene una provincia hermana como es Chubut, que se niega absolutamente a desarrollar minería y, bueno, tiene enormes problemas económicos y ya el petróleo no es lo mismo y hace un paralelismo... Ahora, en el marco de la ley vigente hay proyectos que van avanzando, ¿no? Tenemos proyectos en Malargue, de minería metalífera y además lo de potasio de río colorado. Esto va a ser un boom, ¿no es cierto?, para las exportaciones mendocinas. En el marco de la 77-22, decir que aún con ese marco legal se puede desarrollar. Es que hemos perdido enormes oportunidades porque el proyecto San Jorge tenía cumplida perfectamente... Se hizo bajo el marco de la 77-22 y fue la legislatura y eso es una pérdida, una pérdida enorme que todos los cuerpos técnicos y de control, llámese universidad, DPA, toda la irrigación que evaluaron eso, pasan a un debate puramente político, que todos juegan a una especulación y no al... Por eso, para nosotros, dentro de la Cámara, consideramos que eso es un paso absolutamente innecesario. Proyectos tan grandes como puede ser hacer fracking, no pasan por la legislatura. Bueno, eh... Ahora, Bernardo, vos sos biólogo, ambientalista, pero estás en la Cámara de Milería. ¿Y a qué se debió entonces todo ese movimiento que se negó a que Mendoza pudiese...? Espectacular miedo y generar miedo y hay organismos y entre ellos también ha habido grupos de intelectuales y académicos y científicos que se dedicaron a gente muy creíble a crear ese miedo. O sea, gente que habla del agua, una ley que absolutamente no tiene una protección especial sobre el agua. La minería, y les cuento, es importantísimo verlo y hay proyectos de vuelta en países vecinos para ver cómo se maneja el agua y cómo se la cuida, cómo se la recircula, cómo se rehúsa el agua en forma regular. Claro. Y especialmente cómo mejora sistemas hídricos como también un proyecto planteaba mejorar la pérdida de agua en nuestros canales mediante el uso de las regalías mineras. Hace un ratito decías que acá en Mendoza se hace un derroche espantoso del agua y que se hace una fiesta de fin de año. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién? ¿Todos los usuarios? ¿Desde irrigación? Creo que tenemos que, desde irrigación, tiene que hacer un mea culpa importante, así como los que hacen y que trabajamos en minería también, porque hemos sido malos comunicadores. Muchas veces, y acá hay un histórico, yo en varios artículos lo he mencionado, de que el minero cuando descubre algo, que es un tesoro, una mina, generalmente se cierra y trata de mantenerlo. Y muchas veces la palabra más común era queremos un perfil bajo. Y el perfil bajo no es no conocer algo, sino es darlo a conocer cuando uno desea. El generalmente era silencio, y ese silencio, uno de los mayores problemas que ha tenido la minería es callarse. Claro, porque sin dudas ahí hay una puja también de la comunicación, del mensaje, ¿no es cierto? Porque claramente, yo soy sureño, los albiarenses 7 de cada 10 están en contra de la minería, los malarguinos 7 de cada 10 están a favor, somos vecinos, vivimos en una misma región, y claramente ahí hay una falta. Y también hay intereses. No, claramente. Porque los albiarenses no tienen la posibilidad de desarrollo minero, tienen la agricultura, digamos, la agricultura ocupa más del 80% de la disponibilidad del agua, que cada vez es menor, año a año. Tenés un 80%, tenés algo para uso industrial, y tenés más del 10% para uso humano según cada río. El río Mendoza es el que más agua consume, ¿no es cierto?, de uso domiciliario, de uso humano. Pero digo, la gran proporción se lo lleva la agricultura, y que va achicando su frontera agrícola porque hay cada vez menos disponibilidad de agua. Claro, el agricultor como que no quiere compartir el agua tampoco. Claro, ¿cómo se soluciona eso? Con inversión, con tecnología, con un desarrollo que hace falta, y para eso también hace falta plata, hace falta capital, el Estado, privados y demás. Es más, hay alguien que se dedica al tema de tecnificar el agua que dice, desarrollemos la minería porque ahí vamos a sacar la regalía suficiente como para las inversiones que están haciendo falta en tecnología e innovación para el uso del agua. Bueno, y ahí estamos, un poco empantanado, estamos en el medio de esa discusión. Tal cual. Bueno, ¿y cómo se sale de esta discusión? Porque pareciera haber un debate permanente instalado en distintos lugares de la comunidad, en las escuelas, en las universidades, en la calle. ¿Cómo se sale de este debate y cómo se llega a algún lugar en donde podamos encontrarnos todos? Mirá, yo creo que con información, con la posibilidad de diálogo, a ver, no estoy diciendo ninguna de las cosas que sean nuevas, pero creo que hay muchos factores de desconfianza que tenemos en los controles, en los estudios, entonces creo que también tienen que haber debates constructivos y con hechos reales, ¿me entendés? Con investigaciones que realmente muestran cuánto es el daño ecológico que se va a realizar de esta manera, cuánto que no, y también creo que es muy importante porque hablamos mucho de la parte social y creo que uno de los grandes problemas que tenemos es el desequilibrio ambiental y social y el económico, ¿entendés? Yo creo que estos tres pilares tienen que estar presentes y hipotecamos uno por otro, ¿me entendés? Hoy estamos hablando a lo mejor de minería y decimos, bueno, estoy hipotecando lo ambiental porque el rédito económico que necesito para una inversión en la parte agrícola para poder lograr esto, y vos decís, ¿y los que vienen? Las personas que vienen después, las personas que vienen. Las generaciones que vienen. Las generaciones futuras que vienen, ¿qué hipoteca ambiental, social le estoy dando? Entonces, para mí eso es realmente el gran problema que tenemos hoy. En esa hipoteca, disculpame, ustedes que trabajan sobre el tema del reciclado, ¿no? Estratégico también, muy puntual. Enseguida lo digo entre paréntesis, estallate un poquito más sobre eso específicamente. Pero digo, por ejemplo, la legislatura de Mendoza negó en un momento un financiamiento de créditos blandos del BID para el desarrollo del GIRSU, que era la posibilidad, hemos perdido años, muchísimos años, este tipo de cosas. Tratamiento de los residuos. Entonces, eso sí que es un pasivo ambiental y que lamentablemente no tiene una política de Estado, sí tiene mezquindades prioritarias. Lo dijiste recién, lo dijo él hablando. Siempre termina en la parte política y con el tema, yo soy de los que digo que uno de los grandes problemas de la humanidad es el ego de las personas. Entonces, creo que en vez de construir, deconstruimos de acuerdo a lo que nos lleva a nosotros o quién fue el que lo hizo y quién no fue el que lo hizo. Yo soy de las personas que piensa que no importa quién lo hace, si nos va a dudar a todos. Entonces, en eso, que vos lo decías justamente con el GIRSU, creo que también fueron estos temas que se quedó parado y perdimos presupuestos, porque eso es lo que pasa. Presupuestos aprobados. ¿Cómo que agarro? Te apruebo la plata para que la puedas usar. Usala. Y no la terminás usando y después decís no tenemos recursos para poder dar algo acá. Subo ejecutado. Bueno, te decía, ese reciclado. A ver, algún consejo también para la comunidad de cómo trabajar esos temas, tener una computadora que ya te sobra. Sí. En serie de cosas. Consumo consciente es fundamental es cuando uno agarra a nosotros en reciclar en estos 14 años que venimos trabajando, recolectando cada año, por suerte más, porque la gente es más consciente sobre los residuos. ¿Qué decimos primero? Tratemos de reparar las cosas. O sea, a mí me conviene, y a mí que me convendría como empresario, si lo decimos de alguna manera, y que me entrara mayor cantidad de residuos. Exacto. Pero yo qué digo primero. Si vos lo podés reusar, reutilizalo, repáralo. Si vos tenés algo que funciona todavía y podés dárselo a alguien para que lo pueda usar para ese mismo fin, dáselo para que lo use. Y después, también hablando de consumo, es cuándo tengo que comprarme algo. ¿Lo necesito? ¿No lo necesito? Son como los primeros pilares. Después de ahí, cuando algo se rompe, como una computadora, nosotros tratamos de combatir día a día, porque lamentablemente de acá salimos y sacamos una computadora a la calle y va a haber dos canales, el formal o el informal. El formal se lo lleva en el camión municipal, si no tiene convenios con alguna empresa que se dedique al residuo electrónico, que por suerte Mendoza en eso, también hay que decir que se ha avanzado mucho. Entonces hay lo que son los puntos limpios y se trabaja bastante bien en este sentido. También tenemos un canal informal que ahí es donde yo hablo de la hipoteca del desequilibrio social con lo económico. Ustedes, Farid, trabajan, bueno, han ganado licitaciones para el gobierno y algunas comunas. ¿Otros gobiernos de otras provincias, de otros lugares, también les piden reciclar todas las cuestiones electrónicas? Sí, en Cuyo trabajamos también, hemos trabajado con San Juan en su momento, también con San Luis, tenemos después algunas empresas privadas de distintas partes de la Argentina que también trabajan con nosotros por el modelo que nosotros hemos planteado, creería que disruptivo a nivel del residuo electrónico en sí, porque tenemos distintas unidades de impacto, la primera es la concientización, ahí sea donde voy, o sea, ustedes que me permitan hablar de reciclar acá, le permitimos que personas empiecen a decir, che, ojo, yo saco un residuo electrónico a la calle y contamino, entonces eso ya es un avance muy grande porque uno deja de ser ignorante cuando se transforma en responsable de algo cuando se lo explicaron, yo a ustedes les he explicado que si sacan un residuo y va a quedar en su conciencia la próxima vez hablando de electrónico o cualquier otro tipo que saben que contaminan, ese es el primer y gran paso yo creo en las cosas, después de ahí tenemos desde Villu Sustentable que hacemos aros y hacemos distintas cosas con el residuo electrónico que lo hemos utilizado, salieron recién hablando de la Reina de la Vendimia, estaban las últimas tres, eventos de Vendimia les han tenido las reinas residuos electrónicos hechos por nosotros, entonces siempre ahí es donde está la innovación para darle una solución porque también creo que acá está la responsabilidad de los ciudadanos y de los empresarios, yo no le puedo estar todo el tiempo pidiendo al Estado cosas, si hay un momento pero también tenemos que asumir nosotros de decir, bueno, yo de qué me hago cargo, de qué yo soy responsable y cómo yo puedo solucionar algo porque si no, nunca vamos a lograr cosas y siempre el culpable es el otro. Bernardo, Parisec, muchas gracias por haber participado esta noche en nuestro programa, este volveremos a convocar seguramente porque el tema minería da para debatir mucho, me quedan un montón de preguntas, como si hay números, el impacto real que puede tener la minería en nuestra provincia, cantidad de trabajos, cantidad de cuestiones que pueden cambiarse, realmente. Muchos cambios se pueden hacer. Gracias Bernardo. Muchas gracias Farid, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Farid Najin va a estar participando en el foro de innovación que es el primero que se va a hacer en la provincia de Mendoza, los desafíos de la ciencia, la tecnología y la innovación en la sociedad del conocimiento. Pueden tener más información si van al Instagram arroba innovación guión bajo Mendoza arroba innovación guión bajo Mendoza. Ahí pueden tener también más información y también inscribirse a este interesante foro de innovación Mendoza. Señores, como siempre, también salimos a hacer buenas notas a las calles con el querido Facu Kailá que nos trae en este caso una nota interesante como siempre. ¿Cómo estás Facundo? Buenas noches. ¿Cómo estás Nacho? El placer de saludarte a vos y a toda la audiencia y en este caso salimos a la calle a entrevistar a Franco Fusari. Alguien a lo mejor lo tiene del mundo del saxo de la música. Bueno, él fue mutando, él fue descubriendo también su pasión de emprender. Hoy en día es un empresario junto a su hermano y un socio más. Tienen tres cafés restaurantes, una pizzería, van a abrir uno en el parque, pero queremos saber cómo fue ese proceso de no quedarse en la música que era lo que él estaba haciendo, de salir de su zona de confort porque era alguien al que le iba bien y de pasar a trabajar en un grupo grande, de manejar gente, de dar empleo. Todo esto nos contó Franco Fusari, además de las dificultades que tiene emprender en la Argentina. Lo escuchamos a Franco. Vamos. ¿Cómo pasaste de ser uno de los saxofonistas, si no el más referente de Mendoza, a ser un empresario? Se terminó dando un poco orgánico, pero lo hice durante un montón de años desde muy chiquitito lo del saxo. Arranqué también por ahí con una corazonada y de una cuestión así que se dio también porque un compañerito del colegio tocaba y dije, bueno, voy a empezar a tocar, empecé a tocar piano, después sumé clarinete, después sumé saxo y la realidad es que por una buena parte de la vida, sobre todo durante una infancia cuando era muy chiquitito, de los 12 a los 17, estudié música y mi carrera fue la música. Y entonces la transición se dio así. En un principio eran las dos cosas a la vez y fue ahí donde terminó yo soltando la música por lo menos de la manera en la que se estaba haciendo por el hecho de que era mucha abragina laboral y de trabajar solo pasé a trabajar con un equipo enorme y todo y la realidad es que era un montón y encima los fines de semana tenía que salir, seguir saliendo a laburar en la noche entonces también un poquito me agotó ese ritmo en ese momento y bueno, entonces se termina dando esa transición. ¿Y se nace o se hace ser emprendedor después empresario? ¿Se tiene un gen algo que desde chico te llama a ser como decís vos? No me imaginaba haciendo la música toda la vida al menos de esa forma o de esa faceta o te fuiste haciendo también en el camino. No, yo creo que recontra si uno se va haciendo en el camino seguro puede haber alguien que tenga ya una corazonada de chico a mí realmente tenía un bichito desde bastante chico pero quizás también era por un roce familiar un roce de amigos y gente que yo veía que quizás emprendía o tenía una pequeña empresa y me seducía el hecho de decir a mí me gustaría hacer esto lograr esto y demás. Si te digo tenés que cambiar una cosa de la Argentina una cosa mala La verdad que se nos ha hecho muy difícil o sea hemos tenido la suerte de más o menos ir encauzando la realidad y remándola pero muy desde lo propio porque la realidad es que a duda externa hemos recibido muy poca o nada y por ahí si tengo que decir algo que se me ocurre ya es como por ejemplo la carga impositiva que por ahí lo digo desde el punto de vista donde desde el rubro astronómico por ejemplo es un rubro que genera un montón de empleo directo y donde realmente la carga impositiva es enorme y muchas veces hace que la ecuación no dé y realmente es una pena porque siento que podría ser una ecuación mucho más feliz tanto para la persona que trabaja en la gastronomía como para la persona que intenta emprender en gastronomía. Sin entrar en el nombre pero si yo te digo alguno de los tres candidatos que salieron primeros ahí primero, segundo y tercero en las PASO presidenciales ¿te genera esperanza? Vengo recién de una charla de un economista y me está pasando que me cuesta muchísimo creer todo porque la realidad es que si me digo por lo que yo he vivido a nivel personal desde que nací y en estos 33 años la verdad que ha sido una cosa más difícil que la otra una piedra más difícil que la otra ha sido una rueda que nunca por lo menos en mi corta experiencia lo que se ha dicho se ha hecho. ¿Ser un empresario emprendedor en la Argentina es difícil osado y también puede ser algo muy reconfortante por así decirlo si uno encuentra su línea que se ha hecho en la Argentina un empresario en la Argentina y se ha hecho un empresario